Bueno, y aquí, opiniones encontradas, y mejor dicho, emociones encontradas en esta tarde, y es que, como estamos conversando fuera de cámara hoy, es el día, ¿no?, donde Marilena Salinas se despide de la audiencia de Univision. Así es. María Antonieta Collins, yo te quiero preguntar, ¿tú qué recuerdas de todos estos años que has compartido? Yo recuerdo a esa niña, para mí, sigue siendo la niña de los grandes sueños, y yo se lo dije ayer. La muchacha méxico-americana del sur central de Los Ángeles, de la Santa Bárbara y Figueroa, la que empezó a hacer su sueño realidad, hija de un ex sacerdote, la que llegó a la cima, pero nunca olvidó que era la ayudante de su mamá, le ayudaba a cortar los hilitos que sobraban en un vestido para que fuera perfecto, y esa perfección la rigió ella toda su vida. En solo minutos seremos testigos de ese momento histórico. Así que gracias, Marilena Salinas, por todo. Gracias, Salinas. Y gracias a usted por acompañarnos en Primer Impacto.